y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos sean bueno pues este video informativo para avisarles que en un momento vamos a comenzar live stream por ahi de las 8, 8, 5, 8, 10 mas o menos este por si se quieren pasar a dar una vuelta vamos a streamear pues lo que seria la reparacion del server pues bueno ya como saben todos cancelamos la volvemos a subir volvemos a cancelar y bla 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 un monton de cosas pasaron pero bueno mas que nada va a ser este pues no renovacion sino que va a ser nuevo servidor ok entonces pues vamos a vamos a decir pues digamos que lo vamos a remodelar bueno pues entonces este como ya saben va a ser este live stream hoy de hidebox el link esta en la descripcion como dice ahi en la imagen y nos vemos ahorita en un ratito